Es una falsa. Es una falsa y una mentirosa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Se hace la novia enamorada y después se besa con ese verdulero en el jardín. ¡Para! Elisa, quiero hablar con usted. Qué casualidad, yo también quería hablar con vos. Yo los dejo solas y hablan tranquilos. Seguramente tienen mucho de que hablar. Sos una falsa. No. Sos una falsa y sos una traidora. Vete, déjeme, déjeme decirle... ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy loco! ¿Qué le pasa? ¡Escúchame una cosa! No te voy a escuchar nada. Vos escúchame a mí. Estaba a punto de ir y dejar a Delfina. Y te veo besándote con ese verdulero en el jardín. Escúchame, don Freezer. Yo quiero dejar las cosas así como están con usted porque me parece que Delfina está en el medio. No la quiero hacer sufrir. Es mi hermana, ¿me explico? ¿Tu hermana? No me hables de tu hermana. No me hables de tu hermana. Hace dos horas ni siquiera sabías cómo se llamaba. Y ahora voy a hablar de tu hermana. No, perdón. ¡Sos una veleta! ¡Y me volvés completamente loco! Veleta yo. Mira quién habla. Yo nunca te mentí. En cambio, vos a mí sí. ¡Yo le mentí! Usted se pasó la vida diciéndome que se iba a casar conmigo, que no se iba a casar conmigo, que se iba a casar con Delfina, que no se iba a casar con Delfina. ¿Entonces crees que tiene derecho a hacerme sufrir tanto? Yo nunca te quise lastimar, pero en cambio vos... Nunca, pero nunca subestime el poder de las fuerzas femeninas. ¡No!